En medio de riñas con parendos y capturas, se vivió el toque de queda en Valledupar. Otro muerto por coronavirus reporta a la Secretaría de Salud de Valledupar. Gerente de la Terminal de Transportes de Valledupar dio positivo para coronavirus. Gobernador Monsalvo lideró conmemoración del Día de la Independencia en Valledupar. Autoridades investigan extraña muerte de un hombre en el municipio de Chirigualá. Un muerto y un herido dejó intento de atraco en una finca ubicada en zona rural de Becerril. Varios homicidios se registraron durante el puente festivo en el Cesar. Policía fiscal aduanera incautó vehículo que transportaba cigarrillos de contrabando. Una mujer perdió la vida en accidente de tránsito en Aguachica. Axuelto fiscal de Codasi, por supuesto prevaricado. Pago de ingresos solidarios se extiende hasta 2021. Con su gol en Juan Camilo Becerra, tiene ilusorados con el ascenso a los aficionados del Cordellar. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Comenzamos nuestra semana informativa luego de la conmemoración del Día de la Independencia. Ayer con varios actos en diferentes municipios y en nuestra capital, aquí en Valledupar. El gerente de la Terminal de Transporte de Valledupar dio positivo para coronavirus. Esta es la información. A través de redes sociales se conoció que el gerente de la Terminal de Transporte de Valledupar, Luis Calderón Fuentes, resultó positivo para COVID-19, siendo el primer funcionario de la Administración Municipal en contagiarse. En la cuenta oficial del Centro de Transporte, se logró conocer que el funcionario presenta síntomas leves y se encuentra aislado en casa. Cabe destacar que la prueba para detectar COVID-19 ha sido practicada a varios funcionarios públicos, por ser personas que están en contacto directo con la ciudadanía en el desempeño de sus funciones. De acuerdo a la Secretaría de Salud local, Valledupar registra hasta la fecha un total de 1.298 casos positivos, 25 personas fallecidas y 451 superaron la enfermedad. 822 casos están activos, mientras que 23 pacientes siguen hospitalizados en Sala General y 6 en UCI. Ya está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Eduardo, buenas noches. Saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Un balance positivo ha entregado la policía para este fin de semana, donde hubo toque de queda en la ciudad de Valledupar. Ocho capturas y muchos comparendos por incumplimiento de la ley fue el saldo que dejó el puente festivo en Valledupar. En los controles policiales se realizaron 632 comparendos por incumplir el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, la policía recibió 14.420 llamadas al 123. 1.696 de ellas fueron efectivas, se atendieron 255 riñas y se realizaron 159 conducciones por incumplir el toque de queda. La Policía Nacional entrega un balance positivo en materia de convivencia y seguridad desde el día 16 de julio, día de la fiesta de la Virgen del Carmen, hasta el 20 de julio, día de la independencia. Por otra parte, se reportó también la captura de ocho personas por diferentes delitos. Mediante la acción del gaula de la policía, se logró la captura de dos sujetos, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia, cobrando extorsiones. Asimismo, la Sijín, mediante allanamiento, capturó a un hombre en el barrio San Antonio, dedicado al hurto de motocicletas en la ciudad. Donde se dispuso de todas nuestras capacidades institucionales, especialidades y aún nuestra parte administrativa también estuvo en las calles. Se lograron ocho capturas. En materia de controles en tránsito, dejó como saldo 179 comparendos, 12 por incumplimiento del decreto presidencial, 3 por embriaguez, 127 motocicletas inmovilizadas y 11 vehículos inmovilizados. El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo presidió los actos protocolarios de la conmemoración del Día de la Independencia. Este es un momento muy especial y por eso celebro que estemos acá reunidos, porque sin duda que estos 210 años son un momento en el que tenemos que replantear nuestro futuro, definir un nuevo norte e ir buscando los espacios que nos permitan el desarrollo económico y social de nuestra gente, que es el gran anhelo y sueño que debemos tener. Y por eso hoy quiero rendir honores también a nuestra fuerza pública que desarrolla una labor inmensa y de prioridad. En Colombia hemos sufrido por el conflicto y por la guerra. Y quizás a diferencia de otros países en donde alzaron las armas para llegar más lejos, en Colombia a diferencia desarrollamos un conflicto interno en donde entre colombianos nos matamos. Y esa es una diferencia grandiosa. Mientras otras naciones pelearon para hacerse más grandes y para conquistar y colonizar más territorios, lamentablemente en nuestro país las condiciones fueron totalmente diferentes y vivimos un conflicto lamentable que nos generó cantidad de problemas. Y yo creo que es allí donde hoy tenemos que hacer una exaltación para nuestra fuerza pública, para que siga luchando por el orden que sin duda es el cimiento y la base fundamental del desarrollo de nuestros pueblos. La capital del departamento del Cesar ya suma 25 personas muertas por COVID-19. Valledupar llegó a la cifra de 25 personas muertas por coronavirus, según los datos de la Secretaría Local de Salud al 20 de julio de 2020. El municipio reporta la fecha 1.298 casos confirmados, de los cuales 451 personas se han recuperado, 6 están en UCI y 23 hospitalizados. La última víctima fatal de la COVID-19 en Valledupar es una mujer de 82 años que residía en Los Mayales, en el suroriente de la ciudad. Un fiscal que había sido acusado formalmente de delitos contra la Administración Pública fue absuelto en segunda instancia. La sala de casación penal de la Corte Suprema, por unanimidad, absolvió a Lucas José Socarrás Araujo, fiscal 27 excepcional de Agustín Codazzi, a quien se le atribuían los delitos por prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, por hechos ocurridos el 8 de junio de 2012. En esta fecha, en medio de un allanamiento en el domicilio de Juan Antonio Mendoza Castaño, en el municipio de Becerrí, se presentó una incautación de drogas y un arma de fuego, y a consecuencia de lo encontrado, el ciudadano fue posteriormente privado de su libertad. Los señalamientos hacia el fiscal empiezan al notar presuntas irregularidades el 15 de noviembre siguiente, además de que se apropió de la acción penal, sepultó una investigación en Ciernes por un delito de extrema gravedad. El fiscal 27 excepcional fue acusado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar tras dejar en libertad al acusado, conociendo la veracidad de los hechos. Luego de algunas audiencias, el tribunal profirió sentencia el 18 de julio de 2018 para condenar al acusado a la pena principal de 80 meses de prisión, multa equivalente a 13,33 salarios mínimos mensuales legales e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por laxo de 120 meses como autor responsable de los delitos de prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Tras un largo proceso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema absolvió a Zocarrás Araujo, debido a que se evidenció que Mendoza Castaño nunca cayó, por tanto que la libertad se produjo por vencimiento de términos como la ilegalidad del allanamiento, como también la nulidad de la audiencia. Debido a fallas en el sistema del juzgado, acciones reconocidas por el fiscal, aseverando que eso no se debió a su incuria, sino a problemas del juzgado, por lo que todo se originó en el marco del artículo 237 de la ley 906 de 2004 a la tardía instalación de la audiencia, debido a los problemas que hizo expresamente constar la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Valledupar. Una pausa para comerciales y de vuelta otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos, doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado, va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19 la cosa está dura, toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giro a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos, que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. El gobierno nacional frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco Para mujeres resplandecientes En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en obras de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe somos todos. Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Un muerto y un herido es el saldo de un hecho que ocurrió en zona rural del municipio de Becerril, Cesar. Fueron recibidos a tiros cuando supuestamente se disponían a perpetrar un atraco a mano armada. Este caso se dio en zona rural de Becerril, exactamente en la vereda Caño Rodrigo, a cuatro horas del casco urbano del municipio, en la finca de nombre No Hay Como Dios. Los hechos sucedieron la tarde del lunes 20 de julio cuando, según las autoridades, tres personas que portaban armas de fuego se disponían a realizar un atraco, pero fueron recibidos a tiros por el administrador de la finca. Ellos también respondieron a esos ataques, por lo que se presentó un cruce de disparos. Uno de los supuestos asaltantes resultó gravemente herido y minutos más tarde, cuando era trasladado a Valledupar en una ambulancia, murió. Por su parte, el administrador de la finca también recibió una herida con arma de fuego y se recupera en un centro asistencial de Valledupar. Las otras dos personas que participaron en el hecho huyeron del lugar. El sujeto muerto fue identificado como Héctor Manuel Sandoval Teherán y tenía notaciones judiciales por los delitos de falsedad marcaria, acceso carnal violento y hurto calificado. Y seguimos hablando de noticias de orden público porque también se ha presentado la muerte de un hombre en el municipio de Chiriguaná, Cesar. La madrugada de este martes 21 de julio se presentó un trágico hecho en el municipio de Chiriguaná, centro del departamento del Cesar. Un hombre fue hallado al interior de una residencia con quemaduras en su cuerpo y con un cuchillo incrustado en el toras, además con varias heridas producidas al parecer con la misma arma cortopunzante. El hombre fue identificado como Julio César Argote peinado de 50 años y quien presuntamente prendió fuego a la casa y posteriormente se propinó varias puñaladas. Las autoridades investigan este hecho que se registró en la calle 8 número 525 del barrio Centro. Según las primeras investigaciones, el hombre se habría suicidado. El levantamiento e inspección técnica al cadáver lo realizó el CTI de la Fiscalía. La Cámara de Comercio de Valledupar tiene registradas 617 empresas dedicadas a la mensajería y el servicio de domicilios en nuestra ciudad. La Cámara de Comercio de Valledupar tiene registro mercantil de 617 empresas del sector de mensajería y domicilios en Valledupar. Cumpliendo con las obligaciones que exige el Código de Comercio para desarrollar esta clase de actividades de servicios y mercantiles. De esas, cerca de 380 corresponden a empresas registradas este año con ocasión de la demanda de servicios de la pandemia. En Valledupar se sigue cuestionando la calidad del servicio público de transporte tanto individual como colectivo, lo que le da fortaleza a estas actividades. De acuerdo con las cifras que maneja la Cámara de Comercio existen registradas 617 empresas de mensajerías y domicilios, de las cuales 130 no han hecho hasta el momento la renovación del registro mercantil. La mayoría de sus trabajadores era mototaxista que ahora presta el servicio a dichas empresas. Pero igualmente aquí hay que ser muy cuidadosos que muchos de los que están en la actividad de domicilios y mensajerías mutaron de la actividad ilícita del mototaxismo hacia actividades ya un poco más mercantiles. José Luis Jurón Márquez presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bayo y Par dijo a RTA noticias que las autoridades de tránsito y la Secretaría de Gobierno de Salud y Hacienda deben hacerle seguimiento a dichas empresas para verificar que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad garantizando el respeto de las normas de tránsito y el pago de los impuestos municipales. Aunque el dirigente gremial celebró que muchas de las personas que estaban en la informalidad prestando el servicio de transporte ahora estén en las calles trabajando para empresas legales o generando empleos a través de esas empresas. Muchos han señalado con claridad que los segundos héroes de la pandemia son los domiciliarios y mensajerías después de los médicos. Esta actividad mercantil ayudó a que fuera menos gravosa la situación en el comercio de Valledupar. Frente al movimiento efectivo que diariamente manejan las empresas de mensajerías y domicilios aún no hay unas cifras reales y eso se conocerá después de un estudio que realiza el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Valledupar. Vamos hasta Aguachica en el sur del departamento del Cesar allí se reporta la muerte de una persona. Un accidente de tránsito con víctima mortal se registró en el municipio de Aguachica Cesar. El hecho ocurrió la noche del domingo en la calle 11 entre carreras 13 y 14 cuando Xiomara Gutiérrez Garrido de 54 años de edad se desplazaba como tripulante en un mototaxi. El vehículo impactó con una motocicleta en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Xiomara Gutiérrez Garrido fue remitida de urgencias al hospital regional José David Padilla de Aguachica donde llegó sin signos vitales debido a un trauma craneón cefálico severo. La mujer era oriunda de Barranca Bermeja Santander pero residía en el barrio María Eugenia de Aguachica. Albert, Landy, María Ángel Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Llega la superquincena de Supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos le doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros Mercado va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia el COVID-19 la cosa está dura toca asegurar la comidita yo los invito que sigan haciendo giros a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos así como me los gané yo ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado en 20 Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Camelias el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Varios hechos de sangre se presentaron durante este fin de semana en el departamento del Cesar todo en nuestro resumen judicial varios homicidios se registraron durante el puente festivo en el departamento del Cesar los hechos de sangre se presentaron en los municipios de Valledupar Bosconia y Astrea un hombre muerto y una mujer gravemente herida fue el saldo de una riña ocurrida el sábado 18 de julio en el sur de Valledupar en los hechos falleció Luis Alfonso Ramírez Carrillo de 26 años quien recibió una puñalada en el pecho mientras que Marielis Isabel Araujo Alonso de 26 años pareja del fallecido está en delicadas condiciones de salud por una lesión en el lado izquierdo del Toras la pelea se desarrolló en el barrio El Edén y finalizó en la urbanización Terraza 64 como Juan Antonio Iriarte Zavala de 46 años fue identificado el hombre asesinado en las horas de la tarde en la estación de servicios Los Mármol ubicada en el municipio de Bosconia durante un atraco Al parecer la víctima fue abordada por un hombre armado quien le exigió la entrega de sus pertenencias y en medio de un forcejeo le propinó un tiro en la cabeza Cayetano López Salas de 48 años recibió cuatro impactos de bala que acabaron con su vida en el municipio de Astrea Cesar el pasado sábado 18 de julio Este homicidio se dio al interior de la vivienda de Eloy Oxiso quien se encontraba en compañía de una mujer que resultó con una herida en su abdomen con arma de fuego Cayetano López presentaba anotaciones por los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes Mercancía de contrabando exactamente si guerrillo fueron incautados por la policía fiscal y aduanera Mediante labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento del Cesar la policía fiscal aduanera Polfa en conjunto con personal del ejército nacional logró incautar dos automóviles en los cuales habían sido adaptados para transportar 26.500 cajetillas de sillarrillo Esta mercancía avaluada en 60 millones de pesos al ser verificada física y documentalmente se pudo establecer que no contaba con los documentos o soportes que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional Las autoridades adoptaron medida cautelar de aprehensión tanto para la mercancía y mencionados automotores Los elementos fueron puestos a disposición de la DIAN para definición de su situación jurídica Por estos hechos no hubo personas capturadas El vallenato Juan Camilo Becerra Maya tiene ilusionados a los hinchas del Cornellá de España con el ascenso a la segunda división Con sus goles Juan Camilo Becerra Maya tiene soñando con el ascenso a los aficionados del Cornellá de la tercera división del fútbol español Sabíamos lo que lo que nos iba a proponer el Ibiza un juego muy directo un juego muy competido El jugador vallenato le dio la victoria a su equipo la tarde del sábado en la primera eliminatoria de los playoff ante Ibiza Bueno creo que hicimos un partido muy completo muy responsable era la primera oportunidad de gol del partido y nos dio un aire El tanto del delantero de 22 años llegó al minuto 16 del primer tiempo después de un centro por la banda derecha que capitalizó de manera magistral el crédito vallubarense en el fútbol ibérico El marcador del partido finalizó dos goles por uno Nos dio confianza fue un balón disputado y definitivamente a partir de ahí fuimos creciendo en el partido Este es el sexto gol que completa Becerra en la temporada cuota que lo certifica como el goleador del equipo catalán en el certamen de la segunda división B Para mi familia para todo mi entorno en Colombia El jueves 23 de julio a las 8 de la noche hora de España el equipo del artillero vallenato se medirá ante Atlético Baleares en busca de un cup para la gran final Terminamos esta emisión de RT Noticias volveremos mañana con más Muy buenas noches El jueves 23 de julio CC por Antarctica Films Argentina